La Diputación de Jaén, en este caso para impulsar la labor que hace CTMED, que conecta con las empresas del sector metal mecánico, que tiene una enorme importancia para el ámbito del transporte y que se conecta con los intereses empresariales a través de la innovación, una innovación que CTMED realiza en su función fundamental y que también lo hace en conexión con el conocimiento que se genera en el ámbito universitario de Andalucía, que es la Universidad de Jaén en particular. Esta provincia hemos dado paso importante en los últimos años en la diversificación de nuestra economía. Hoy hablar de Jaén es hablar de aceite de oliva y hablar de calidad, pero también es hablar de turismo, es hablar del sector del plástico, es hablar del sector de la madera, del sector de la cerámica e incluso de la energía renovable. Con todos los centros tenemos o vamos a tener convenios de colaboración desde la Diputación Provincial, porque todos ellos tienen un principal objetivo, que no es otro, que es la creación de tejido empresarial y, por lo tanto, la creación de empleo. Este convenio, dotado con 60.000 euros, va a permitir, de la mano del Centro Tecnológico Metal Mecánico, apoyar a las empresas del sector metal mecánico y también a las empresas del transporte, seguir trabajando en nuevos productos, seguir trabajando en animas de maíz, seguir trabajando en la internacionalización de nuestras empresas, trabajar para crear ese clúster de empresas del sector metal mecánico en la provincia de Jaén e, insisto, también en el sector del transporte, en el que desde la Diputación Provincial y desde la Junta de Andalucía somos conscientes de que es una oportunidad para la provincia de Jaén y una oportunidad especial para la comarca de Linares, la zona de Bailén, porque esa doble Y, que desde el punto de vista del transporte por carretera supone Bailén, ese punto, ese nodo estratégico desde el punto de vista del ferrocarril, que es Linares-Baeza, tiene que ser aprovechado por la provincia de Jaén y, por lo tanto, la Diputación Provincial va a estar ahí. En ese sentido, creemos que se han dado pasos importantes. Es decir, que ya vaya a empezar en muy pocos días la conexión ferroviaria Linares-Badollano es una buena noticia para Linares y, por lo tanto, es una buena noticia para la provincia de Jaén. El que esté puesto en marcha el Centro de Infraestructuras Críticas también es una buena noticia para Linares y una buena noticia para la provincia de Jaén y el efecto tractor que estoy seguro que va a tener con otras empresas que pueden ser atraídas por este tipo de infraestructuras. El propio campus en el que nos encontramos creo que era impensable hace muy poco tiempo y se ha convertido en un espacio de referencia en esa colaboración universidad-setor privado donde las empresas hoy están instaladas en el propio campo de la Universidad de Jaén en Linares. Pero es verdad que quedan pasos por darnos y, en ese sentido, es fundamental, tal y como decía el consejero, a quien yo le doy la bienvenida a esta provincia, que es necesario que una vez por todas se ejecute la obra Algeciras-Bobadilla. Se discute entre el eje mediterráneo y el eje central. El eje central está terminado. El eje del Mediterráneo faltará tiempo para que Algeciras se una por ferrocarril con el Levante. Aquí, en este caso, solamente falta unir Algeciras con Bobadilla. Y en torno a ese proyecto hay el puerto seco de Linares, que es donde la Junta ha hecho ya un gran esfuerzo adquiriendo los terrenos, redactando el proyecto y que estamos pendientes de que el sector privado se sume a esta iniciativa, pero no lo va a hacer, evidentemente, mientras los terrenos pasen por allí. Y eso es fundamental en la conexión ferroviaria y es algo que le estamos exigiendo al Gobierno de España, al que hay ahora, y que los vamos a exigir al que surja de las elecciones del próximo 26 de junio. Por lo tanto, este convenio forma parte de esa colaboración estrecha desde la Diputación con un sector que somos conscientes que ha tenido mucha importancia en la provincia de Jaén y tiene que seguir teniendo. El sector metramecánico tiene que ser fundamental en una provincia como la nuestra. Y, en ese sentido, Linares y Santana tienen que seguir siendo una oportunidad. Se ha demostrado que la fórmula de gestión que ha habido hasta ahora de los activos de Santana no ha tenido los resultados que todos queríamos. Es verdad que ha coincidido con un momento de especial dificultad desde el punto de vista económico, que, desgraciadamente, todavía se está viviendo. Pero hay que buscar una fórmula de gestión de esos activos y, en ese sentido, la Diputación Provincial estamos dispuestos, de la mano del Ayuntamiento, de la mano de la Cámara de Comercio y, por supuesto, de la mano de la Junta de Andalucía, a gestionar desde la cercanía esos activos. Mientras más cerca está la gestión, evidentemente, mayor eficiencia y eficacia puede haber. Y, por eso, creemos que, independientemente de que haya noticias positivas, como las que he dicho, o la puesta en marcha de Casto Technology, una empresa que estaba cerrada y que se ha reactivado, creemos que Santana tiene que seguir siendo, toda esa infraestructura, una oportunidad para Linares. E, insisto, una oportunidad para Linares es una oportunidad para la provincia de Gérez. Gracias. 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 Gracias.